Vuelve la semana en un minuto, el informativo en el que repasamos las noticias más relevantes en blogzimbig.com. Y estos son los titulares más destacados. La inteligencia artificial ya separa piezas de Lego. Ordenar piezas de Lego forma parte del juego, pero en ocasiones puede convertirse en una misión casi imposible. Jax Mazzei ha desarrollado, gracias a la inteligencia artificial, una máquina capaz de ordenar y seleccionar las piezas por forma y color. El robot que puede regenerarse solo cuando se corta. Sepe Terrin y su equipo de investigadores de la Universidad de Bélgica crean un material de plástico capaz de regenerarse cuando se daña o se corta. LinkedIn incorpora el vídeo en su plataforma. Por el momento, LinkedIn solo permitirá a los usuarios subir vídeos a título personal, pero es muy posible que pronto también ofrezca el servicio para la inclusión de publicidad. La combinación de tres tecnologías en vehículos podría eliminar el 80% de emisiones de carbono para el año 2050. El uso de las tecnologías como la conducción autónoma, la propulsión eléctrica y el uso compartido de los vehículos supondría un gran beneficio ecológico para el futuro. La compañía de Elon Musk ofrece la posibilidad a los propietarios de un Tesla de enviar una unidad de reparación móvil a su casa, a su trabajo o donde llegara que se encuentre el vehículo estacionado. No olvides suscribirte a nuestro canal.